Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la clase número 8 sobre los aportes de Alice Miller. Ella ha sido una gran terapeuta familiar apoyada en el psicoanálisis que va a aportar de hecho a la psicología familiar sistémica con varios conceptos nuevos que nos ayudan a comprender la dinámica familiar. Vamos entonces a la diapositiva número 2. Alice Miller fue psicoanalista que se dedicó a estudiar a los niños de analizar el desarrollo de la infancia. Uno de sus conceptos más importantes es el del investimiento narcisista. Este tipo de investimiento se da cuando no consideramos a la otra persona como alguien individual con su propia capacidad de pensar, de sentir y decidir, sino como una prolongación de nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos como adultos eso a algún niño, cuando es una prolongación de lo que nosotros no hemos podido ser y no consideramos lo que este niño quiere ser, cuál es su llamado, su propósito, entonces estamos rompiendo con algo que no es saludable para el niño, porque ningún niño es prolongación nuestra. O sea, nosotros debemos ocuparnos de nosotros, tratar de reconstruirnos, construirnos, pero no utilizar al niño para eso. Muchas veces lo hacemos incluso hasta de manera inconsciente. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, investimiento narcisista. Cuando se tiene lugar el investimiento narcisista, puede expresarse a través de la depresión o la grandiosidad. Son dos consecuencias del niño que ha sido investido. Dice, la grandiosidad, la persona busca la admiración de los demás, su respeto y autoestima dependen de lo que otros piensan. Y la depresión, que es el otro polo, puede aparecer por una enfermedad, invalidez o envejecimiento en que la grandiosidad se derrumba. Entonces, son dos extremos que pueden aparecer en la misma persona. El hecho es de que siempre va a haber un tipo de compensación de lo que la persona no ha podido hacer por sí misma y va a depender del juicio de los demás, la opinión de los demás, el respeto de los demás, para respetarse recién a ella misma. Y es duro, porque eso muestra la costumbre que ha tenido desde la crianza de sus papás. Y obviamente, cuando no lo logra, viene la caída, que es la depresión profunda. Entonces, puede ser que ambos se presenten en diferente magnitud, pero sí están presentes en la persona que ha sido víctima de este tipo de investimiento. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el falso yo. Dice, tanto la depresión como la grandiosidad tienen varios puntos en común. Dice, las personas desarrollan un falso yo o un pseudo yo, implica la pérdida del verdadero yo o este que queda escondido. Este falso yo experimenta una gran fragilidad del respeto de sí mismo y un gran nivel de perfeccionismo, con la finalidad de adaptarse a las necesidades de los demás. Entonces, como esta persona tiene la necesidad de agradar a los demás, como tenía la necesidad o sigue teniendo la necesidad de agradar a sus padres, entonces, obviamente, su estructura de personalidad, quien él o ella es, va a ser muy frágil. Y ante el bullying, la crítica, la falta de admiración, va a ser muy sensible. Lo mismo que si le aplauden o le felicitan por algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién? ¿Esta persona realmente está escondida o la está reprimiendo constantemente? Y, obviamente, eso es un peligro psicológico para la persona porque no es quien ella realmente está hecha para ser. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice los niños. Para Miller, los niños necesitan ser tomados en serio, ser considerados en sus sensaciones, sentimientos y su expresión. Es decir, como centro de su propia actividad. Los niños pueden vivir los sentimientos cuando hay alguien para acompañarlos y protegerlos con tolerancia, respeto, que conlleva la autonomía. Entonces, cuando uno es respetuoso con el niño, escucha lo que el niño tiene que decir. Es receptivo en cuanto a sus emociones. Ya sea que sean emociones intensas o no, pero uno está listo para recibirlo, para guiarlo, para tolerarlo. Tolerarlo, entonces, y respetarlo, que es lo más importante. Entonces, este niño va a ir desarrollándose como corresponde. Porque no es bueno que nosotros no permitamos que se exprese emocionalmente. Hay que darle espacio para eso. No olvidemos que siguen siendo personas, al igual que a nosotros nos gusta o nos hace bien que alguien nos escuche y sea receptivo con nuestros sentimientos, es lo mismo con un niño. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice los adultos. Si el padre o madre no percibe al niño como otra persona, sino como una prolongación de sí mismo, es porque puede necesitar la presencia de sus propios padres. Entonces, el niño lleva el vacío en uno o en ambos padres. Está cargando con eso. Entonces, el padre o madre está logrando el investimiento narcisista. Le está proyectando a ese niño la necesidad que este adulto tiene de su propio padre. Entonces, ¿dónde está? Le da una implicación afectiva y emocional al niño para que crezca, sin la cual el niño corre el riesgo de morir. ¿Por qué dice riesgo de morir? Es un poco exagerado y fatalista. Porque el niño está acostumbrado a ser amado condicionalmente. No por quien él es, sino por cuánto él provee de estas necesidades insatisfechas a sus papás. Y ahí está el peligro. Dice, de esta manera extraña, el niño en vestido trata a su padre o madre como si fuera su propio abuelo. Si no lo hace así, no puede considerarse realmente amado. Entonces, esto significa que como el niño no se está desarrollando adecuadamente, más bien está pasando a suplir las necesidades afectivas que tienen sus padres y otras necesidades más de amor incondicional, de guianza, a veces incluso educación, maneras de resolver los problemas. O sea, es realmente algo complicado y complejo. Entonces, no le queda otra al niño que asumir el rol de papá o mamá, de mi propio papá y mamá. Entonces, tienen actitudes de abuelos. ¿Sí? Entonces, a la siguiente diapositiva dice, Consecuencias del investimiento narcisista en el niño. Como los padres encuentran un falso yo en el niño, la confirmación de que ya tienen un sustituto de las estructuras que les faltan, a esto nos referimos el afecto, la protección, la seguridad que los padres debieron darle. Entonces, el círculo se completa. Entonces, ahí está completo. ¿Sí? No recibí muchas cosas que necesitaba de mis papás, pero ahora en mi hijo se va a completar. ¿No? Eso es lo que el adulto piensa. Dice, Pero al más mínimo intento de separarse existe un incremento de la angustia. ¿Qué es lo que está sucediendo? El niño en vestido lleva una carga que no le corresponde. Ser papá de sus papás no puede tener sentimientos negativos, rabia, tristeza, angustia, ira, qué sé yo. No lo puede sentir porque si siente eso, entonces sus padres se sienten lastimados, heridos. Es un drama total y como no puede ser él mismo, sino que todo el tiempo debe cubrir las demandas de sus papás, las demandas de los demás, entonces se cansa, se aburre. Y llega un momento en el que dice, me voy o ya no quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Entonces, ¿qué sucede? Este adulto ya no está recibiendo lo que tanto necesita y tan acostumbrado a recibir. Está. Entonces, ¿qué genera? Angustia en él. ¿Y qué es lo que inmediatamente hace? Chantajea, manipula, dice cosas que no debería con tal de retener al hijo y que se quede ahí. Porque este intento de salida, de desconectarse tal vez por un tiempo, de distanciarse, genera demasiada ansiedad y angustia porque empiezan a sentir el vacío otra vez. Y ahí es donde empiezan realmente los problemas más duros dentro de la familia. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el proceso terapéutico. De acuerdo a Alice Miller, el proceso terapéutico ayuda a la persona a explorar lo más profundo de sus sentimientos. El terapeuta, o en este caso el consejero, está ahí para tomar en serio sus sentimientos, validarlos y ayudarle a relacionarlos con experiencias de la niñez y las necesidades narcisistas insatisfechas. Esto le ayudará a diferenciarse y desarrollar un hijo real. Cuando dice ayudarle a relacionarlos con experiencias de la niñez, es porque dentro del proceso de consejería y de hecho cuando sí se hace terapia, lo que se hace es tratar a la persona, ayudarle a la persona que vaya relacionando lo que está sintiendo en el presente con emociones que ha sentido en su niñez porque ahí es donde se marcan estas emociones. No es casual. Si en el presente el adulto no está logrando lidiar con ciertas emociones o situaciones, es porque se marcaron primero en su niñez elementos muy parecidos y muy asociados a eso. Entonces, una vez que se retrocede hasta la niñez, ya se puede trabajar con una persona mentalmente y emocionalmente más capacitada para lidiar con ciertas cosas que un niño. Y donde dice las necesidades narcisistas insatisfechas se refiere a las de sus padres. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Dice mecanismos de defensa. Son los mecanismos de defensa que van a empezar a salir a medida de que se van avanzando las sesiones dentro de la consejería y también dentro de la terapia. Dice la negación implica el no aceptar lo que ocurre o creer que no es a uno mismo quien le ocurre. Esto es bastante común y típico cuando la persona dice no, yo nunca he hecho esto, yo no hago esto, yo, y se niega y lo atribuye a otra persona. Eso es el mecanismo de defensa de la negación. Luego está la inversión de lo contrario. Dice cuando uno de los miembros de la familia tiene sentimientos negativos hacia otro miembro pero los convierte en abnegación y entrega. Esto es cuando se critica, 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 critica o se le da palo a alguien incluso o se lo maltrata o se lo rechaza pero el otro polo en esta persona es estar abnegado por él hacerle muchas cosas entonces es como que son dos polos de actitudes que están en el en el papá o la mamá hacia el hijo o hacia uno de los miembros de la familia y es lo que se llama inversión de lo contrario. Luego inversión del dolor pasivo en comportamiento activo dice se ve con mayor frecuencia en los adolescentes cuando al no poder expresar su dolor están enojados todo el tiempo o incluso se mutilan cuando dice mutilar se refiere a los cortes que hacen los chicos ¿no? es cuando realmente no pueden expresar el dolor que sienten las dificultades la frustración que tienen entonces una manera de canalizarlo es a través de la rabia constante claro está frustrado no le dejan ser quien él es o él es lo está detectando lo está obligado a continuar con una suerte de farsa tal vez ahí para satisfacer a los papás entonces está molesto y que hace algunos se cortan entonces obviamente el corte ya es mucho algo mucho más profundo mucho más peligroso y hay que saber manejar esta situación no con la delicadez y la seriedad que amerita luego dice la racionalización dice es la construcción de una historia que oculta la verdadera motivación que lo llevó a realizar tal acto el ejemplo también está en el texto está en el libro la idealización dice poner características especiales en el padre o la madre y pensar que ellos son seres excepcionales es decir no tienen ningún defecto mi papá es perfecto mi mamá es perfecta no ellos nunca harían algo así entonces está bien es una manera de tal vez sí de ahorrar padre y madre pero no considerar lo humanos que pueden llegar a ser entonces ya es un tipo de idealización y también bueno no está en las diapositivas pero tenemos la intelectualización que esto también sirve para que la persona exprese de manera muy intelectual lo que le está sucediendo es como que te lo cuenta todo te da las razones bíblicas que si es pecado las razones doctrinales se las sabe todas para explicar su situación pero hace eso en vez de decirte me siento mal me siento frustrada estoy enojada o esto me duele y ya no se me ha dolido tantos años entonces intelectualiza ¿sí? él o ella le da una explicación a lo que le está sucediendo en vez de vivirlo y decirlo vamos a la siguiente diapositiva dice en el proceso terapéutico debe permitirse a la persona vivir la ira y el duelo de que los padres no estuvieron disponibles para satisfacer las necesidades narcisistas entonces tal vez hay que ayudar a la persona que acepte eso de que sus papás no estuvieron ahí para ayudarlo como necesitaba para socorrerlo como lo necesitaba que han sido personas falibles tal vez más de la cuenta y se necesita realmente superarlo a través del perdón que eso ya lo conocemos bastante bien ¿no? pero la idea es ayudar a esta persona que llegue a ese punto medular en la historia de su vida dice el trabajo de duelo consiste en descubrir en sí mismo aquello de lo cual se ha sufrido que siempre se ha evitado para poder reconciliarse en el presente lo que pasa es que las personas que han sido investidas de este narcisismo por sus padres realmente sufren en silencio no es un dolor una frustración un mal humor que ni ellos mismos entienden porque está ahí porque claro como empezaron desde chicos ya se acostumbraron a vivir con ello pero eso no significa que esté bien y que debería estar ahí ¿no? y nuestro trabajo es ayudarle a que encuentre esas razones y pueda realmente en el presente ir construyendo su nueva vida y ir pasando este duelo ¿no? de que realmente las cosas no fueron como deberían ser pero tenemos siempre nuevas oportunidades ¿no? vamos entonces a la siguiente diapositiva dice el verdadero yo la persona tiene acceso al verdadero yo a partir del momento en el cual puede vivir sus sentimientos de la infancia sin miedo y el terapeuta acepta y respeta todos los sentimientos incluso si no los comprende la idea es darle un espacio a la persona para que se exprese emocionalmente deje salir esa agua estancada y sea libre ¿no? desde todas esas cosas que le están reprimiendo que no no están permitiendo que le afluya adecuadamente y nosotros estamos ahí para eso puede ser que logremos empatizar a partir de nuestra historia personal y como somos pero algunas veces no vamos a lograr entenderlo sin embargo aún así hay que darles espacio a la persona vamos a la siguiente diapositiva dice el cuarto oscuro bien este cuarto oscuro no es el cuarto de liberación que algunas veces se ha hablado no el cuarto oscuro es un término que se utiliza para designar cuando el niño empieza a tener experiencias de vida que son muy similares a la que su papá o su mamá vivió cuando tenía esa edad es como que la historia se estuviera repitiendo entonces es bueno detectar eso tanto con el papá como con el niño o con el adolescente ¿sí? para que se pueda encontrar realmente qué es lo que ha provocado que se dé esta insatisfacción o esta necesidad de tener otra persona que se vaya alienando y no ser uno el que vaya saliendo adelante y ser como uno es ¿no? a esto se le llama dentro del texto el famoso cuarto oscuro ¿no? van a ver también muchos ejemplos alrededor de eso mucho más explicación dentro del texto para explicar esta parte que nosotros dentro del cristianismo de la bueno ya tenemos cierta interpretación de los hechos pero vale la pena también estudiarla a partir de lo que es la psicología familiar sistémica y bueno así de rápido muchas gracias les agradezco su atención y ya vamos a estar conversando sobre cualquier duda que ustedes tengan respecto a esta parte del texto que Dios los bendiga y que les vaya muy bien gracias